Amigos de BPI TV, a esta hora establecemos el contacto desde el municipio caroní del estado Bolívar. Se pronuncian representantes del Frente Amplio Venezuela Libre acá en Caroní sobre los últimos hechos que han ocurrido en Venezuela. Persecución contra diputados de la Asamblea Nacional, incluso la detención del vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano. Vamos a escuchar de inmediato parte de sus declaraciones. Hoy el Frente Amplio Venezuela Libre del municipio caroní ratifica su compromiso con la democracia, ratifica su compromiso con la constitución. Y por supuesto que en este momento donde el régimen pretende amedrentar a los ciudadanos, el llamado del Frente Amplio es a seguir siendo una plataforma firme de lucha y la expresión nuestra es la calle. El ciudadano ese es su instrumento, más cuando se pretende desconocer los legítimos derechos y responsabilidades de la Asamblea Nacional que es el único órgano elegido constitucionalmente por el soberano. Hoy acompañamos nuestra lucha por la defensa de nuestros asambleísticos y acompañamos la lucha del sector educativo, del sector salud y por supuesto al sector de las madres del pueblo de Venezuela, quienes este sábado estarán mostrando su rechazo a la grave situación y crisis en la cual hoy se encuentra en su vida. Nosotros queremos manifestarle al pueblo que las actuaciones del gobierno de facto de Nicolás Maduro, el régimen de facto, son totalmente inconstitucionales e ilegales. La persecución, la persecución, la detención de diputados no cumple con los requisitos constitucionales y se falsea y se violenta el debido proceso. No hay ningún tipo de los alegatos que señala el régimen de facto para atacar a estos 12 diputados. Igualmente rechazamos la detención que se está realizando contra trabajadores del sector salud, trabajadores de la educación y también trabajadores públicos y trabajadores en general. Esto es parte de una escalada represiva que demuestra que ya el régimen de facto no tiene ningún otro elemento distinto de la agresión contra el pueblo. De los diputados electos en el año 15, 26 han sido agredidos, lo cual representa una cuarta parte de los diputados que fueron electos por el pueblo. Es decir, una cuarta parte de los diputados están siendo perseguidos, encarcelados, atormentados, hostilizados, etc. Y además de eso hay un atentado contra el Parlamento porque es el único órgano legítimo que existe en el país, como lo ha dicho nuestro compañero Pedro. Nosotros rechazamos esto con la autoridad que tiene el Frente Amplio, conociendo la Constitución y conociendo las leyes de la República, señalamos que están actuando ilegalmente. La violencia ha sido el arma que tiene el régimen de facto, tanto con los órganos uniformados como con órganos irregulares armados que nosotros rechazamos. En el movimiento estudiantil de Guayana rechazamos la usurpación que el TCJ ilegítimo pretende hacer en el caso de la Universidad de Oriente y respaldamos completamente el movimiento estudiantil de Ciudad Bolívar, consuscitado el día martes la represión que vivieron por parte de la Guardia Nacional en la Escuela de Medicina de Ciudad Bolívar. Y hacemos un llamado a todos los estudiantes que es hora de unificarnos porque este atentado no solo afecta a la Universidad de Oriente, pronto el usurpado va a ir detrás de todas las universidades porque es la meta de ellos, quebrar a los estudiantes. En concordancia con nuestro sentir democrático, las mujeres continuamos en la calle, las mujeres de Guayana continuaremos en la calle sin arrodillarnos porque nosotras somos un baluarte en esta historia y en este momento histórico que estamos viviendo. Por ello, el día sábado 11 estamos invitándolos para que nos acompañen allí en la esquina de Wendy. Allí estaremos las mujeres acompañadas con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros familiares, para seguir haciendo un acto de protesta, en protesta a todo esto que está sucediendo en el país y de lo que nosotros definitivamente estábamos negados a arrodillarnos y aceptar. Entonces, el día sábado a las 11 y a las 9 y media de la mañana estaremos haciendo un acto de cacerola, de las ollas vacías, las mujeres allí estaremos presentes y los invitamos porque no podemos abandonar las calles. Las calles son nuestras porque nosotros tenemos un sentir democrático y la protesta pacífica no es un delito. La protesta pacífica es la demostración de que el pueblo está molesto, de que no queremos más nada con este régimen usurpador. Entonces, acompáñenos ese día que allí estaremos todos presentes. ¡Güeyana se revela! ¡Estamos en la calle! Bien, parte entonces de las declaraciones de representantes del Frente de Venezuela Libre, capítulo Caroní, que hablaban entonces sobre varios temas de interés nacional, sobre la detención de parlamentarios del vicepresidente de la Asamblea Nacional Edgar Sanbrano, también sobre la persecución a líderes comunitarios, dirigentes estudiantiles, además hablaban de lo que ocurrió en los espacios de la Universidad Oriente, el rectorado de la Universidad Oriente Núcleo Cúmana, y por último invitaban entonces a la ciudadanía en general a participar en esta actividad de calle que se va a llevar a cabo acá en el sur de Venezuela, específicamente en Puerto Ordaz, el próximo sábado. Nosotros con esta información vamos a despedir el contacto desde el Estado Bolívar.